¿Qué pasa, jugores? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZGaming. Soy Mayor Z y vamos a jugar Warhammer 40.000 Armageddon. Vamos a ir a escenarios y vamos a seguir intentando ganar en esta retirada desesperada que, madre mía, está jodido, ¿eh? También es cierto que estamos jugando en hard, entonces, como para no, ¿no? Pero, venga, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Tenemos que darle bien de chicha. Voy a intentar ser más precavido que nunca, aunque, ya os digo, está muy jodido. El tema es que la infantería empieza muy abajo y para moverla hasta la otra punta, bueno, el caso, recapitulemos, tenemos que llegar hasta aquí. Y hasta aquí, bueno, pues, cuando lleguemos estará todo bien. Lo que pasa es que aquí, en esta ciudad, nos esperan orcos y aquí también más. Y luego encima vienen desde arriba y desde abajo a cazarnos. Entonces, vamos a ver, si dejo de recibir mensajitos de Steam, podré ver los datos de abajo a la derecha. Gracias, me pasan todos los putos juegos. Bien. Vamos a ver. P-p-purchase, purchase. ¿Dónde me indicaba aquí el máximo unidades que tenía? Vamos a ver, ¿cuántas tengo? Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. No puede ser. ¿Solo catorce? ¿En serio? No puede ser. Bueno, da igual. Vamos a ver. Tengo artillería autopropulsada. Tengo tanques. Tengo infantería. Lo que me interesaría sobre todo es avanzar con estas ametralladoras. Eso es. Que me cubran los flancos. Perfecto. Y vamos a intentar colar a toda la infantería por esta zona de aquí. O sea, es la más vulnerable. Bueno, realmente lo más vulnerable es mi artillería, ¿no? Pero, bueno, mi artillería está bien. Vamos a dejarlo así. Nos movemos con esto. Si eso le pegamos un tiro. Porque creo que no me puede disparar de vuelta. O sea, esa artillería no llega tan lejos. Está bien. Y por aquí... Este va menos rápido. Pero bueno, que cubra la retirada. Y nuestro transporte principal que se venga por aquí. Vale. Luego he recibido bastantes comentarios. Bueno, bastantes. Dos o tres que me dicen. Es que no estás atento de en qué terreno estás y no sé qué. Sí, sí que estoy atento. Lo que pasa es que me la pela. O sea, a mí lo que me importa es la estrategia posicional de las tropas. Y el único terreno que para mí es importante son los edificios. O sea, supongo que los bosques, todo este rollo. También aquí, que tenemos colinas. Pues darán valores defensivos. Pero para mí lo importante es correr rápidamente hacia los edificios. Es lo más brillante que se puede hacer aquí. Entonces, a ver, infantería. Corriendo hacia delante. Aquí estos morteros. Está bien. Por esta zona. Tanques. Hacia delante. Y aquí el sentinel que vaya abriendo un poco de paso. Que vaya investigando. Que nos dé un poco más de visión. Y aquí la artillería autopropulsada por esta zona. Vale. Espero haber intentado esta vez, en lugar de los dos intentos anteriores en los otros dos vídeos. Espero haber apelmazado más a mis tropas y haber asegurado más los flancos. Pero bueno, a ver qué tal sale. Ahora saldrán todos los orcos. Muy bien. Turno. Luego información. Vale. Ahí está. Nos están informando de que tenemos que llegar al otro lado. Joder. Es que es una putada. Es una putada. Este mapa es una jodienda. Y encima jugando en hard. O sea, ahí quemando el juego. Bueno, pues. Vamos a llevar nuestro transporte. Este transporte, que la verdad, está bastante bien. Realmente, tampoco tiene tanta salud comparado con otros tanques. Pero, no sé. Siendo ocho transportes. Y viéndose ahí tan grande el icono. Luego lo he utilizado en batalla. Y sí que, oye. Daba caña. Pero no. Hay que protegerlo. Hay que protegerlo. O sea, son ocho transportes. A lo mejor es justo por eso. Para que duelen un poquito más. Y no lo pierdas antes que cualquier otra unidad de Tanger. Vale. Pues adelante. Con esto. Por aquí, más de lo mismo. Voy a intentar avanzar frontalmente con todo. Joder. La unidad de comando corre lo suyo. Estas ya de apoyo ya no tanto. Es una pena. Si tuviera transportes para estas unidades. Pero va a ser que no. A ver, ¿por aquí puedo atacar? No, no llego, ¿verdad? Los edificios me tapan la visión. Vale, pues aquí fijaos. La de vehículos enemigos y movidas que hay. Los que más temo son estos camiones con lanzacohetes. No quiero ni verlos, la verdad. Entonces, avancemos un poco por aquí. Vale. Quiero alejarme. Que no quiero acercarme a esas tropas enemigas. Y aquí, bueno, vamos a andar por esta zona. Espera un momento. ¡Ah, putadón! Bueno, espera un momento. ¿Esto lo puede pasar? Nuestro... Ah, no, que ya lo hemos movido. Joder. Pues mira qué valento el cabrón. Pues nada, de momento por esta zona. Avanzamos con esto. No, de momento... Ah, pues sí. Pues sí. Joder, es que va más rápido este vehículo de artillería autopropulsada que el tanque este en sí mismo. Malditos Le Mans Rus. Mirad que son lentos. Bueno, pues nada. La Legión de Acero avanza hacia su objetivo. Esperemos que el siguiente turno no me la líen demasiado. Vamos a ver. ¡Uy, my! ¡Buah! Venga. Y me atacan justo al transporte. Bueno. Me alegra saber, por lo menos, que atacan por la zona en la que tengo la artillería autopropulsada. Y entonces, aparte de defenderme con el vehículo en sí, también me defiendo con todo lo demás. O sea, con esta artillería. O sea, están haciendo focus sobre artillería, pero... Bueno, disparado tres veces. Ha salido rentable. Vamos a ver. Aquí toma, misilaco. Cabrón. ¡Toma! Y aquí vamos a ver los... Los gastos. Hostia, pues parece que le voy a hacer bastante pupa con el Volter pesado. Vale. Es que fijaos. Supuestamente cuando vais a atacar, en la derecha os adivina parte del combate. No podéis saber la ciencia cierta, pero es una información importante. Venga, vamos a meterle aquí. Un buen cañonazo. Con un poco de chorra podríamos cargarnoslo, pero no. Y por aquí, a ver... Bueno, va a salir un combate worth it. Nos cargamos un vehículo. Joder, pero hemos cinco hombres. No ha salido tan bien como esperaba. Y por aquí, a ver... Esto va a salir... El empate. Hostia, pierde un transporte. Bueno, pero él pierde varios tanques. Vale, guay. Sigo avanzando. O sea, retirada hacia adelante. Pero estos quiero que vengan atrás. Que resistan ahí, en la retaguardia. Y aquí me voy a alejar y voy a bombardear un poco a estos. Vale. Esa ya es una unidad que no nos va a poder hacer daño. Y la infantería cubre nuestra retirada. O sea, lo que no quería era que mi infantería se quedara atrás. Pero está bien que sea la infantería la que cubre la retirada. No puedo tener a los tanques todo el rato mirando hacia atrás. Vale, pues esta parte... Vamos a movernos por aquí. Con esta infantería avanzamos hacia las ruinas. Quiero meterme. De hecho, me voy a meter ya con esta unidad. Vale, guay. Fijaos. Con esta escuadra de comando... Espero cargarme a estos Gretschins. ¡Hostia, en serio! Fijaos el daño que me pone que voy a recibir. Joder, pues no, 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 no. O sea, olvídate. Olvídate. No pienso recibirlo. ¡Que te follen! Y por aquí voy a bombardear a estos orcos. Ahí está. Les desgasto guay. Y por esta zona, vamos a ver... No llego todavía a atacar a esos otros. El Sentinel se podría mover. Y... ¡Oh, toma! Chúpate esta. Es una lástima. También tienen mucho alcance estos camioncitos. Pero bueno. Ahí va la cosa. ¿Alguna unidad que no se mueva? Vale, pues estas. Vamos a intentar llevarlas hacia adelante. A ver... Aquí ya he disparado. Me voy retirando. Aquí estas unidades tengo que mantenerlas. Tengo que cubrir la retirada. Pero estas unidades pueden seguir hacia adelante. Venga. Toma, bombardito del bueno. Toma. Siete Gretzins muertos. El mortero también. Quiero verle en acción. De momento no. Una lástima. Vale, estas unidades... Se podría mover alguna de ellas, pero voy a dejarlas ahí. Y... Y ya está. ¿Vale? Entonces... Siguiente turno. Lo vemos. Ahí va el combate. Recibimos algo de daño en nuestra artillería. Pero oye. Me voy defendiendo. Muy bien. A ver si la infantería mía puede aguantar. Me van a joder la artillería. En serio. Cabrones. Joder. Me están dando con todo. Y me han jodido ya ahí. Vale. Pues voy a ver si puedo sacar ya refuerzos. Ahora que pierdo alguna unidad. Veamos. ¿Qué soy capaz de sacar? Vehículos. Tanques. Dame un super tanque del copón. O sea. A ver qué más tenemos por aquí. Hostia. El Destroyer. El Destroyer tiene pinta de ser la hostia. Pero vamos a ver. Lehmann Rusk Bankiser. Que podría ser lo mejor contra infantería. El Lehmann Rusk Secutor No tiene ametradoras de Volter pesado en los lados. Entonces no me termina de rentar. El Lehmann Rusk Annihilator. Sin embargo. Sí que las tiene. Este me gusta. Vale. Creo que podría ser de lo mejorcito. Vale. Sí. Vamos a coger Lehmann Rusk Annihilator. Lo vamos a pillar. Y lo vamos a poner aquí. Eso es. ¿Más unidades podemos pillar? No. Vale. Solo habíamos perdido una unidad. Pues eso. Y no puede disparar. Por ahora. Pero nos ayudará a cubrir la retirada. Aquí vamos a cargarnos esta artillería autopropulsiva. O sea. De los orcos. Era elemental que tenía que hacerle un buen daño. Tenía armas de asalto. Y por aquí vamos a hacer un poco de pupa a este vehículo ligero. Vale. Nos cargamos uno de esos pequeños bugis. Pero joder. Me cago en la leche. He perdido un montón de tropas. Aquí. Misílaco. Ya está. Listo. Niquelao. Muerto. Pues vamos a venir con este Volter pesado por abajo. Los misiles que avancen. El mortero que avance también. Y bombardeamos ya a estos Gretzins. Muy bien. Y venimos con todo esto. Seguimos disparando. Un poco adelante. Venga. Quiero darle caña a esos orcos. Por aquí. Bien. Ya puedo disparar. Pumba. Y los lemans rusos aguantan. O sea. No deberían recibir mucho daño estos. No. No deberían recibir mucho daño estos lemans. Porque joder. Son tanques contra Gretzins. Imaginaos. Y aquí seguimos bombardeando. Vamos a abrir un poco de espacio. Y por aquí. Bueno. Pues avanzo con los lemans. Muy bien. Aquí vamos a tomar este sitio. Sería arriesgar un poco a mi infantería. Pero bueno. Hay que hacerlo. Y disparemos. Porque aunque me lancen misiles. Estoy en edificios. Vale que los misiles son lo mejor contra edificios. Pero bueno. Los edificios. Mejor tenerlos que no tenerlos. Entonces disparo a ese camión. Y me ahorro un poco del tema. Y por aquí. Pues nada. Todavía el combate no es del todo favorable. Bueno. Un poco sí. Un poco sí. Vamos a intentarlo. Oye. No está mal. No está mal. No está mal. Ahí está. Ahí está. 12 humanos contra 12 Gretzins. Ya la cosa está mejor. Vale. Pues el siguiente turno. Espero que me vaya mucho mejor. Aquí voy a disparar contra estos orcos. Vale. Y me las pido. Con el transporte. Ahora que ya estamos sobre la carretera. Me voy más rápido. Y vamos a aprovechar. Vamos a retirarnos un poco. Eso es. Ahí estamos. Y luego ya. Pues que el Annihilator se ocupe. En cuanto pueda. Siguiente turno. Vale. Parece que la cosa ya la vamos manejando mejor. Veo esta partida mejor que las anteriores. Estoy perdiendo menos tropas. Estoy intentando hacerlo todo mucho mejor. De manera más eficiente. Y bueno. Aún así. No puedo evitar que los orcos me persigan por todo el mapa. O sea. Bajas voy a tener. Es una retirada a la desesperada. Acabo de perder otra unidad más. O sea. Imaginaos. Voy a moverme con el Annihilator. Y voy a dejar espacio para sacar otro en el mismo lugar. Vamos a ver qué tal puede salir eso. Vámonos. De aquí. Eso es. Y aquí. Bueno. Pues intentaré disparar alguno de estos. Tú. Te lo comes. Es un Annihilator. Que con cañones láser debería cargarse bien en otros tanques. Y bueno. Me he cargado dos ahora mismo. Y voy a tener que sacar. Pues. Otro más de estos. Me fío bastante de estos. O sea. Por las armas que lleva. Debería ser una buena opción. Y por aquí. Vamos a intentar meternos en este edificio. Para que en cuanto me ataquen. Bueno. Mi fuego de Volter responda. Y bueno. Aquí voy a hacer daño a estos camiones. Toma. Muchísimo daño que les he hecho. Vamos a intentar cargarnos ya. Espera un momento. Quizás con esto mejor. Venga. Mejor que atacar con este tanquecillo. Con este salamandra de exploración. En lugar de con estos sentinel. Y con el sentinel. Veamos. Joder. El sentinel es malísimo. Contra todo lo que tengo ahora mismo. Vamos a ver. Avancemos un poco. Y aquí en serio. Me pone como que no me sirve para eso. Joder. Pierdo dos sentinels. Y me cargo solo un buggy. Los sentinels son la mayor mierda de este juego. Os lo digo. Y eso que el sentinel. En el Dawn of War 1. No está mal. Y en el Dawn of War 2 está chetísimo. Pero aquí. En el Armageddon. O sea. Puta mierda. Vamos a movernos más. Abramos espacio. Que luchen contra estos tanques. Y bueno. Vamos a movernos. Toma. Sí señor. Y aquí. Podemos bombardear. Nos cargamos a los Grenchings. Y eso nos permite movernos con estos tanques. Rodeemos al enemigo. Bien. Aquí. Bombardito el bueno. Vale. Guay. Y por aquí. Nuestro transporte sigue adelante. El mortero. Que se mueva. Y bombardeé. No me voy a quedar en la zona de plantas carnívoras. Porque algo me dice que esto no está bien. Cover 0%. Y Blocks Loss 100%. O sea. Yo eso no me fío de las plantas carnívoras. Y creo que hago bien. Venga. Aquí bombardeamos estos Grenchings. Toma misilaco. Mueren 7. Hostia. Qué buena. Y seguimos por aquí arriba. Vale. Por aquí. Este tanque no se puede mover. Este tampoco. Vale. Ya he hecho todo lo que podía hacer. Y la cosa no pinta mal. Pero joder. Salen orcos de todos lados. A ver si nos atacan ahora. Nos persiguen por la parte de atrás. Yo me defiendo. También desde esas ruinas con el Volter. Y me joden. Me joden. Me están dando a saco a por el Volter. Y eso que el Volter es buenísimo. O sea. El Volter ya ha salido súper rentable. O sea. Fijaos la de bajas que se ha debido de hacer. Pero me lo van a petar. Me lo van a petar. Y no quiero. No quiero. A ver. Aquí. Misilaco. Te lo comes. Toma. Me he cargado a 6 de estos camiones. Vale. Pues sigo adelante. ¿Pero hacia dónde? Por aquí. ¿Qué tal? Bien. Aquí bombardeo. ¡Pimba! ¡Hostia! Me he cargado a los 18 orcos. ¡La madre! Por aquí seguimos adelante. ¡Joder! Fijaos lo que viene por aquí. Esto es impensable ya. Tengo que parar eso como sea. En combate cercano. Voy a intentarlo. ¡Pimba! Por lo menos voy a parar su avance. Porque tiene pinta de ser un tanque tocho de estos. Y no quiero que vaya por mis transportes. Por aquí me moveré un poco más. Sigo adelante. Y por aquí más de lo mismo. ¡Pimba! Y sigo adelante. Por aquí. Disparito del bueno. Buena. Y me muevo. Me sigo moviendo. Y veamos por aquí. Bueno. Disparemos hacia atrás. Debería tenerlas de ganar. Estoy protegido. Vale. Pues de momento se queda eso en tablas. Avanzo con mi escuadra de comando. Y por aquí puedo moverme solo con estos. Vale. Pues por aquí. Vale. Todo bien. Buah. Pues al final no consigo nada con ese ataque. Voy a seguir hacia arriba. Huyendo. Y estas baterías deberían moverse un poco hacia arriba también. Encontrar más protecciones en ese otro edificio. Y por aquí en estos tanques. Joder. Madre mía. Cómo está la cosa. Primero con el más lejano. Para que bombardee y desgaste. Muy bien. Y luego ya con el que más cerca está. Vale. Me han jodido un tanque. Seguimos por aquí. Vale. Y van cubriendo mi retirada. Supuestamente. Lo veo bastante bien. Comparado con otras veces que he jugado a este mapa. Pero joder. Siguen saliendo orcos por todos lados. Cuantos más mato. Peor va la cosa. Fijaos. Esos Lehman Rush están dándolo todo. Buah. Buah. Chaval. ¿Qué me estás contando? Y estos también. Estos Lehman Rush también. Están saliendo súper bien. Y fijaos. He hecho muy bien al aguantar ahí. Me quieren joder vivo a los Lehman Rush. Y puede que me quede sin ellos. Pero debería poder aguantar. Hostia. Que llegan tan lejos estos. Bah. Madre mía. Qué locura. A ver. Por aquí. Dispara hacia atrás. Toma ya. Fuera esos vehículos. Aquí. Espera un momento. Los transportes. Lo que más lejos tiene que ir. Chúpate esta. Matamos a estos cabrones. Aquí vamos a abrir espacio. Espera un momento. Sí. Vale. Con eso. Y qué más. Qué más. Qué más. Vale. Por aquí. El Lehman Rush. Que se encarga de cargarse. Este tanquecito de mierda. O estos. No sé. El tanquecito de mierda. Para que no dispare. Venga. Vale. Muy bien. Y seguimos recto. La escuadra de comando. Al frente. Y aquí todos estos. Que sigan de frente también. Madre mía. A ver el mortero. ¿Qué tal sale el tema del mortero? Puedo bombardear a estos. Pimba. Toma. Niquelao. Buenísima. ¿Y terminamos con ellos? Pues no. Queda esto en empate. En tablas el combate. A ver si podemos terminar con estos orcos. Aunque sea. Pues mueren nuestros volters. Qué pena. Qué pena. A ver. Que tenga un bombardeo por aquí. Vale. Nos cargamos a varios. Y aquí otro bombardeo. Disparad. Ah. Quedan dos. Qué cerdos. Vale. Pues va a ser difícil luchar esto. Entonces. Los refuerzos se atascan aquí. Están rodeadísimos. Siete tanques. Le Man Rus. A ver. Qué refuerzos puedo sacar. Quiero seguir sacando esos Le Man Rus. La verdad es que me vienen bastante bien. Ah. Pero no puedo pillarme más de estos. Ah. Por la pasta. Ya me he gastado bastante. Pues infantería. ¿Qué tal? Unos lanzamisiles podrían venir muy bien. O apoyo de fuego. Este también me viene bastante bien. Hostia. Oye. Son caros. Son caros. Bueno. Pues ya que son caros. Vámonos a... Espera. Hostia. Bueno. Da igual. Me cojo estos. Porque quiero. Porque quiero. Venga. Chupaos esta. La próxima vez. Hostia. Ah. Ah. No. Lo había visto mal. Quería que eran 70. No. Son 20. Son 20. Ya está. Qué cebao. No. Normal. 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 Vale. Pues ya he movido a todas mis tropas. No se me olvida ninguna. Creo. Bueno. Esta sí se me olvida. Pero aposta. Digamos. La quiero dejar ahí. Llego con suficientes tropas como para pasar al otro borde del mapa. Supongo. Vamos. 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 Me atacan por la retaguardia. Vienen orcos por todos los putos lados. Madre mía. Madre mía. Chaval. Me atacan por detrás. Por el flanco. Abajo. Joder. Arriba también. Venga. Que no falte. A la escuadra de comando. Matadlos a todos. Madre de Dios. Por aquí. Los de lanzamisiles. Joder. Tienen las de perder. Movimiento. Movimiento. Y aquí qué tal. Ahí sí. Bien. Bien. Toma. Me he cargado dos tanques de esos. Son enormes. Así que normal. Por aquí. Seguimos. Hostia. Otro ataque bueno de estos. Por aquí. Sería incluso mejor. Pimba. Morteritos buenos. Ala. A la mierda esos coches. Vale. Por aquí. Seguimos. Ametralladoras ricas. Aquí el Lehmann Russe. Vale. Que ataque. Un buen focus. Joder. Es que los Gretzins tanquean un montón. Porque como son muchos. Aunque mueren a puto saco. Tardas bastante en cargártelos. Venga. Muerte a estos enemigos. Excelente. Y aquí. Vámonos. Rápido. Vamos. Buenísima. Aquí ataque. Y ya está. Vale. Podemos pillar más tropas. Sí. Conscriptos. Y aquí. Infantería normal. Vale. Vamos a pillárnosla. Joder. Van a llegar desde mazo de atrás. Y ni siquiera les he dado un vehículo. Aunque tampoco creo que tuviera puntos para pillármelo. Pero bueno. Vale. Pues por aquí necesitaría un poco de tanqueo. Pero si expongo a mis vehículos a lo mejor no llegan al final. Ya veremos. Primero nos cargaremos a estos Gretzins. ¡No! Mierda. Coño. Joder. Me he equivocado. Me he equivocado. No quería lanzar eso ahí. Qué mala pata. Coño. Pues venga. Todos. Rápido. Movimiento. Anda. Coño. Puedo disparar aquí. Vale. Vale. Buenísima. Pero lástima. Voy a entonces a sacrificarme. Voy a aguantar aquí. Aunque pierda los Lehman Rush. Pero. Madre de Dios. Ya aquí puedo haberla cagado. Puedo haberla cagado. Hostia. Han resistido un turno los Lehman Rush. Cojonuda esa. Venga. Aguantad. 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 ¡Oh mierda! Mis Lehman Rush. ¡No! ¡Por Dios! A ver. Joder. Mis transportes. No creo que tarde. Buah. Que puedan atravesar todo esto. Pero bueno. Me cago en la leche. Ah bueno. Vale. Ha perdido los tanques estos buenos. Vale. Guay. Buenísima. Pues por aquí. ¿Qué tal? Aquí. Misilaco. Bueno. Vamos a ello. Nos arriesgamos. Y no sale del todo mal. Pierdo cuatro de infantería. Y el pierde dos camiones. Aquí. Seguimos adelante. Bombardeito. Buena. Joder. Está chunga la cosa. Venga. Matemos a esa infantería. Joder. Cómo duran. Son como las piras de Uracel. Madre mía. Vamos por aquí arriba. Que llegaré más rápido. Venga. Hombre. Vamos. Infantería. Por aquí. Por aquí también. Venga. Joder. Voy a necesitar mazo a esos refuerzos. Menos mal que por lo menos mi infantería contra los Gretzins está funcionando muy bien. Pero es eso. Necesito varios turnos para llegar al otro lado. Aquí me van a atacar sin remedio. Así que por lo menos voy a intentar pasar ya. Venga. Y rápidamente. Con todo esto. Aunque tenga que sacrificar en mi infantería. La utilizaré de cebo. Vamos. Vamos. Solo dos turnos. Dos turnos. Por el amor de Dios. Guau, tío. Es que con esos cañones que esperas. Ala, 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 ala. No creo que pueda llegar. No creo que pueda llegar. Guau, tío. Es que me vienen al combate cuerpo a cuerpo también. Madre mía, chaval. A ver. Por aquí. ¿Qué podemos hacer? Misilaco. Joder. ¿En serio? Morid, cabrones. Venga. Cebo del bueno. Cebo del bueno. Un turnito. Un turnito. Por Dios. Joder. Aquí me quitan el camino. No. Fuera. Fuera de aquí. Vamos. Rápido. Corred. 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 Puñeteros cabrones. Vamos. Pimba. Vale. Más muertos por aquí. O sea, avanzo con la infantería. Se me está dando mejor que nunca. Pero es que es una putada. Si resisto. Pero no sé si van a resistirlos. Transportes. Ya se ha caído de todo ahí. Oh my god. 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 Resistir. 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 ¡No! Me cago en la puta. Es imposible. Joder. Es imposible. A ver. La he cagado en un momento en el cual he movido a los transportes. Sin meterme en el área. Pero ha sido una equivocación de un clic. ¿No? De que no quería darle. Y pumba. Pero joder. Es que es ridículamente difícil esta misión. Y estoy hasta los cojones ya de ella. Pero tendré que jugarla otra vez. Para intentar vencer. Aún así. Espero que os haya gustado. Ha estado muy cerca. Esta vez a utilizar las tropas mejor que nunca. Así que. Si os ha molado. Meted un buen like. Y nos vemos. En la próxima. ¡Suscríbete al canal!